Un aire tibio llega a tu puerta No pierdas tiempo, no lo detengas Como el silencio que busca respuesta Algo nuevo está creciendo siempre Algo grande está pidiendo verte Porque nadie sabe lo que vendrá Porque todo tiene que terminar Déjame decir, solo hay que vivir Porque cada instante te veo aquí Como la rabia que apieta tu mano Pasar las horas sin conversarlo Sube tu cara y brille en tus ojos Algo nuevo está creciendo siempre Algo nuevo que crece Algo grande está pidiendo verte Algo grande que siempre es Porque nadie sabe lo que vendrá Porque todo tiene que terminar Déjame decir, solo hay que vivir Porque cada instante Te veo aquí No más tiempo perdido No existe la soledad Yo no tengo nada Todo tiene sentido Junto a ti Junto a ti Porque nadie sabe lo que vendrá Porque nadie sabe lo que vendrá Porque todo tiene que terminar Déjame decir, solo hay que vivir Porque cada instante Yo no quiero vivir Porque cada instante Yo no quiero vivir Porque cada instante Porque cada instante Porque cada instante Te veo aquí